bueno dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal en este caso voy a hablar de un recurso o una herramienta que puede ayudarte a salvar tu pareja que es saber pedir un tiempo a la pareja saber pedir un tiempo cuando las cosas están mal cuando hay mucho desgaste cuando la relación está bloqueada energéticamente a veces insistir quedarse en la relación insistir todos los días sin uno estar en equilibrio sin saber cómo hacer las cosas mejor lo que te va a garantizar es que vos pelees todos los días y que haya más desgaste que se acerque más la ruptura una ruptura fuerte en la pareja las continuas discusiones hacen que los dos se digan cosas fuertes hirientes dolorosas y también empieza a haber un cambio de energía empiezan a chocar todo el tiempo energéticamente porque hay mucho desbalance energético mucho desbalance emocional tú dices blanco y la otra persona te dice negro tú dices si la otra persona te dice no tú crees que está bien decir sí la otra persona cree que está bien decir no no se trata de que uno quiera joder al otro se trata de que los dos están en un choque energético en un choque emocional no están bien entonces todo el tiempo chocan todo el tiempo discuten están desgastados entonces en este tipo de situación pedir un tiempo implica lo siguiente en vez de seguir discutiendo peleando desgastándonos y deshilachando el amor que nos tenemos me tomo un tiempo nos alejamos el uno del otro nos damos tiempo para para recomponer cada uno la energía para extrañarnos para pensarnos para entender que quiere uno y después volvemos a intentarlo y esto suele dar muy buen resultado lo que pasa que las personas no quieren soltar no no entienden la importancia de tomarse un tiempo repensar las cosas hacer un trabajo energético durante ese tiempo en uno mismo no equilibrar las energías las emociones estar bien estar en la mejor versión de ti mismo porque la mejor versión de ti mismo no va a estar peleando todos los días con la persona que tú amas sino que te vas a desgastar cada vez más te vas a deshilachar la palabra clave en todo esto es desgaste por eso la repetí cuatro veces hay que salir del desgaste pues si no va a destruir el amor si tú no tomas la decisión de alejarte un tiempo de pedir un tiempo te lo va a hacer tu pareja tu pareja te va a pedir el tiempo y si te pide tu pareja el tiempo te va a desarmonizar un poco probablemente porque tú vas a empezar a pensar no me pide un tiempo y eso significa que quiere romper conmigo que es una ruptura que no me quiere más que está con otro que está con otra no es pedir un tiempo la persona te está pidiendo un tiempo para chequear si tú puedes cambiar para calmar las cosas para armonizar por eso es importante que sea uno el que pida el tiempo y que uno tenga el poder para pedir el tiempo y se dé cuenta de que quizá en este momento es lo mejor porque las relaciones de amor entre dos personas no son siempre que se aman y que son dos personas inteligentes y que tienen una relación creativa poderosa no es tanto del tiempo bien puede surgir un tiempo de crisis una separación discusiones peleas mucho desgaste y pedirse un tiempo no significa romper la relación siempre y cuando haya amor haya conexión y uno está entendiendo la herramienta esta de pedir un tiempo entonces lo primero que yo diría hay que tener en claro para qué se pide un tiempo se pide un tiempo para trabajar en la mejor versión de uno mismo para alejarte un poquito de esa persona que tú amas y con la que te estás destruyendo día a día con discusiones peleas malos entendidos opiniones completamente distintas porque las energías y las emociones están en desequilibrio total entonces me tomo un tiempo puede ser 15 días puede ser un mes dos meses y pongo reglas las reglas son que me tomo un tiempo te explico para qué me tomo un tiempo aunque tú dudes aunque tú digas no tú tienes otro tú tienes otra no no la verdad es esta tú lo tienes que entender te lo digo una vez las reglas son no comunicación yo me comunico contigo cuando aclare que quiero hacer cuando aclare cómo quiero seguir y yo en este vídeo explico cómo romper ese tiempo que tú le pides a tu pareja poner reglas claras para la otra persona y para ti para la otra persona es que tú no vas a responder comunicación que lo vas a llamar o la vas a llamar más adelante y la persona probablemente te mande mensaje pero tú has establecido reglas en todo caso si te envío un mensaje tú puedes decir bueno quedamos en que no iba a haber comunicación más adelante volver a repetirle lo mismo yo me comunico contigo pero también la regla es que tú no esté viendo las redes sociales de esta persona que amas sino vas a empezar con qué está haciendo rodrigo y por qué subió esta foto no no sirve eso sirve enfocar este tiempo con sabiduría en uno mismo que es lo que suele faltarle a la gente sabiduría para trabajar uno mismo para estabilizarte entonces acá viene un proceso de sanación en ti donde hay que tomar en cuenta lo siguiente vamos a empezar por el cuerpo físico cuidar el cuerpo físico con una buena alimentación con la actividad física porque en todo esto el cuerpo físico también es el que recibe el impacto emocional de una crisis de pareja y es el que a veces descuidamos entonces cuidar el cuerpo físico hacer una actividad física comer saludable no alcohol no drogas no medicación que tu cuerpo no necesite ahora vayamos a la parte más bien energética o emocional entender qué es lo que vos querés en la vida conocerte hacer un trabajo de introspección de ir hacia dentro de ti misma o de ti mismo qué es lo que quiero de la vida me doy cuenta que extraño a esta persona porque la amo pero porque de verdad puedo tener una relación de calidad o extraño a esta persona porque estoy acostumbrado porque tengo miedo al cambio pero me doy cuenta que no estoy enamorado entonces esto hay que trabajarlo a través del tarot de la introspección de las señales que pueden enviarte el universo porque la verdad está dentro de ti lo que yo pueda decir en el tarot o las señales que te da el universo son para que tú veas dentro de ti e interpretes lo que de verdad quieres no si tú en este tiempo que te tomas tú dices estoy mejor solo pues sola y no quiero volver y sin embargo quiero esa persona pero no quiero volver que está bien o está mal no no está ni bien ni mal es una decisión es una decisión en todo caso que puede ser liberadora pero sin embargo yo le dije a la otra persona que me tomaba un tiempo para estar bien para repensar pero que no era una ruptura es que no es una ruptura es un trabajo interior de introspección en tu energía ahora explico un poco más la parte de energía donde tú vas a descubrir cosas y si esas cosas tú logras calmarte logras estabilizarte y si eso que tú descubres amo a esta persona vuelvo con esta persona fantástico todo esto te va a ser bien el trabajo energético se pueden hacer limpiezas limpieza se trabajo de prosperidad de abundancia rituales visualizaciones meditaciones trabajar un poco con la ley de atracción durante este tiempo algunas personas durante este tiempo yo he visto que van a un terapeuta los o sea se toman un tiempo no se ven por dos meses pero sólo en todo caso se ven una vez por semana para ir al terapeuta entonces es un tiempo de sanación o esto fortifica a la pareja o la destruye pero si la destruye es porque la pareja ya no era nada porque la pareja ya no era pareja porque el amor no era el amor que yo tenía por esta persona hace seis años es distinto ahora entonces no hay que tener miedo a todo esto porque si tú descubres que es el amor de tu vida vamos para adelante si tú descubres que no que quieres a esta persona pero no es el amor de tu vida para qué vas a volver para qué vas a volver volver a relacionarte con esta persona cómo podría ser podría volver a ser como un empezar de nuevo proponerle a la persona tú habiendo hecho tu trabajo de introspección de entender hacia dónde vas de entender que esta persona es el amor de tu vida las personas siéntese tardan cinco minutos en determinar que alguien es el amor de su vida y no no tienen una reflexión mayor entonces por eso todo el tiempo se toman decisiones equivocadas hay que pensarlo un tiempo hay que trabajar en uno hay que autodescubrirse y despertando la sabiduría interior tú ves si esa persona es para ti o ves que no es para ti pero lo ves con una claridad no de manera impulsiva en un minuto no esa persona es para mí Rodrigo entonces por qué les pasa todo lo que les pasa porque estamos desharmonizados pues nos vamos a armonizar la pareja vamos a armonizarte a ti y quizás sea como decís vos o quizás sea que armonizado tú ves con claridad que vuelves por costumbre que vuelves por comodidad la cuestión es que cuando vos querés recomponer el contacto tenés que proponerle lo siguiente que tú quieres como empezar de nuevo como si los dos se conocieran empezar por una amistad empezar despacio y la otra persona lo va a aceptar ahora es importante chequear a la otra persona especialmente los primeros tiempos a ver cómo se comporta a ver si durante este tiempo es como que se ha dado cuenta de que vos valés de que no tiene ninguna intención de perderte y que quiere hacer las cosas bien es importante observar esto en la realidad ahora si tú observas no que después de todo este tiempo que te tomaste armonizar tu energía trabajar internamente entonces tú vuelves y observa que la persona pelea contigo por cualquier cosa te reprocha el pasado está vengativo está reactivo eso es una señal de que este tiempo a esa persona no le ha servido para transformarse pero así a ti sí te ha servido para ver las cosas con claridad y que es lo que tenés que ver que las cosas probablemente no vayan a cambiar porque la persona no está pudiendo provocar un cambio más fuerte más profundo entonces para hacer estas cosas hay que tener un poco de valor hay que tener valentía para ver las cosas como son si no uno va a pasar toda la vida auto engañado uno por un amor tiene que hacer todo lo posible ahora de pronto se producen los cambios fantásticos de pronto tú vuelves después de dos o tres meses a una relación y la persona no te para de reprochar, de atacar y se vuelven a producir los mismos desequilibrios eso es una señal de que estás en el camino incorrecto si la persona está amorosa y dispuesta a empezar despacio como dos amigos y se recupera la magia de la pareja y los dos están de acuerdo en ir a un terapeuta por ejemplo o trabajar con un coach, fantástico, ahí las cosas van bien o sea, cada uno lo va a ir viendo en su situación si la persona te valora, te escucha y hace todo lo que no hacía antes pero tú también haces todo lo que no estabas pudiendo hacer antes porque peleaban todo el tiempo eso es una buena señal eso es una buena señal entonces ahí se va a ver la energía de la pareja ahora, a distancia tú puedes trabajar armonizar la pareja, armonizar la relación trabajar los rituales lo que yo le digo, la magia mental con visualizaciones o sea, hay muchas formas de trabajar la energía desbloquear tus chakras hay muchas maneras pero uno tiene que hacer esto primero por amor y para entender quién es uno qué es lo mejor para uno qué es lo mejor para uno lo mejor para mí es volver con esa persona porque la amo noto que la persona cambió que energéticamente me siento bien la persona también entonces estamos empezando tuvimos algún contratiempo al principio pero todo está fluyendo bien fantástico ahora, volví a conectarme con la persona y todo está fluyendo mal discutimos, peleamos nos pasa lo de antes es porque no va más y hay que entenderlo y hay que aceptarlo y el trabajo de autoconocimiento el trabajo en ti tiene que servir para aceptar esto lo antes posible y para sanar lo antes posible si no después las personas quedan uno o dos años sin aceptar que algo terminó que algo no funciona ¿saben cuántas personas yo he atendido que están con alguien con un hombre y una mujer en una relación que no funciona y no lo quieren aceptar uno, dos, tres, cuatro años y no aman a la persona y están solo por comodidad? es lo peor que le puedes hacer a una persona y a ti mismo porque tú estás perdiendo tiempo y vida entonces hay que tener claro para que uno pide un tiempo y si no lo pides tú quizá tu pareja te lo pide y quizá no lo tenga tan claro y quizá no haga un manejo inteligente de ese tiempo solo te aplique contacto cero para joderte la vida entonces eso no sirve yo te aplico contacto cero para que tú desesperes me extrañes pero yo no hago un trabajo inteligente en mí eso no sirve por eso hay mucha gente viendo videos de contacto cero aplicando contacto cero sin tener en claro para qué lo hace sin límites, sin reglas simplemente desesperar a la otra persona sin un tiempo de sabiduría por eso suele no servir el contacto cero cuando se aplica de esa manera entonces pedir un tiempo sabio inteligente para trabajar en uno para entender te va a reconectar con más fuerza a la pareja o tú te vas a dar cuenta no vuelvo más el camino está en otro lado y la persona te va a hacer reproches te va a decir cómo no volvés más si vos dijiste que te tomabas un tiempo para entender qué querés y que no estabas rompiendo la relación porque en ese tiempo entendí que tú no tú no estás en mi camino que somos personas que estamos vibrando distinto entonces si tú haces un trabajo interior logras vibrar bien ver las cosas con tranquilidad con equilibrio con sabiduría ahí te vas a dar cuenta es este el amor de mi vida o no es ahí te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta que el camino está en otro lado yo creo que si ustedes piensan esto se dan cuenta por qué muchas veces el contacto cero se utiliza mal es para desesperar a alguien y en muchos casos pedir un tiempo puede ser una ruptura la persona no tiene tiene miedo de decirte se terminó no te quiero más entonces te pido un tiempo para hacer las cosas suaves para que sea todo más suave y para que tú no me pelees no me grites no me demandes y tú vayas entendiendo a poco que esto se terminó eso es muy doloroso pero es real pero yo no estoy hablando de eso estoy hablando de pedir un tiempo y utilizarlo con sabiduría ahora si alguien pide un tiempo o te pide un tiempo porque te quiere cortar te quiere terminar es importante trabajar en ti para entender cómo tú tienes que llevar un tiempo con sabiduría aunque la otra persona te esté pidiendo un tiempo para cortarte no sé si se comprende lo que quiero decir o sea si usted me busca a mí usted dice mire mi mujer pidió un tiempo y yo creo que me quiere cortar definitivamente y que se terminó la relación bueno hay que trabajar en ti hay que primero chequear si esto es así y ver qué se hace para salir de esto para soltar a la persona para sanar etcétera etcétera o sea cada cosa que pasa en la vida tiene una solución lo que pasa es que las soluciones a veces no se entienden a veces no son fáciles de aceptar porque queremos que las cosas sean como nosotros deseamos y en la vida a veces no puede ser eso a veces sí a veces no entonces espero que esto sea de utilidad para que la persona pueda comprender ¡Gracias! ¡Gracias!